Me encanta el noir y este escritor es un especialista porque ha ejercido como investigador experto en lucha antiterrorista y consultor judicial. Varias de sus obras han sido llevadas al cine y a la televisión con mucho éxito. El libro se llama Ciudad en Llamas de Don Winslow. Su fecha de lanzamiento en español fue el 18 de abril de 2022. La editorial HarperCollins y consta con 432 páginas. ¿De qué va? Se trata del enfrentamiento entre dos familias de mafiosos, los irlandeses con la familia Ryan y Murphy a la cabeza y los italianos con la familia Moretti. Los irlandeses eran dueños de una ciudad que se llamaba Doctown, un lugar, y los italianos de Federal Hill. Los irlandeses tenían los puertos y el sindicato y los italianos tenían las calles, la seguridad, los cupos, las máquinas de juego, las extorsiones y todas esas cosillas. Y en tiempos de paz siempre se respiraba una calma chicha porque todos sabían que en cualquier momento y por cualquier motivo podría estallar la guerra entre estos dos bandos porque al final del día todo se trataba de la lucha por el poder. Y ese día llegó. La novela va a ser contada por un narrador omnisciente pero desde la perspectiva de Danny Ryan. ¿Quién era Danny Ryan? Era hijo de Marty Ryan, el patriarca de esa familia que fue destronado por John Murphy, ahora el rey del Doctown. Danny era muy amigo de los hijos de John Murphy. Trabajaban juntos pero siempre lo trataban de segundón. Pero Danny en realidad no tenía digamos mayores aspiraciones que pensar en el retiro y vivir una vida tranquila. Parte de esa tranquilidad venía del hecho de estar casado con la hija del patriarca de nombre Terry Murphy. Era un matrimonio muy feliz, muy bien ha venido y que sólo quería empezar de nuevo en una nueva ciudad. Pero sucede que uno de los chicos Murphy, Leanne Murphy, le falta el respeto a la novia de Paul Moretti sabiendo que era su novia. La chica se llamaba Pam y la describen como una joven increíblemente bella a la que Paul Moretti quería mucho. Y esa fue digamos la chispa que encendió el fuego. A partir de ahí estalla una guerra sin cuartel entre los dos bandos de la que Danny Ryan no tenía nada que ver pero en la que se vería atrapado sin salida. Llega un momento en el cual Danny se da cuenta que tiene madera del líder y dentro de todo ese ambiente tan oscuro de la mafia es un hombre de honor que aprendió que la venganza es un lujo que sale caro y que el alma el alma no se alquila sólo se vende. Bueno, ¿qué puedo decirles? Me encantó. Es una maravilla de novela. La forma que tiene Winslow de narrar la historia, de delinear a los personajes, de describir los lugares y dibujar los parajes me parece notable. Siempre digo que toda novela negra es igual. Lo que diferencia un relato de otro es la forma de presentarnos y contarnos la historia. Bueno, esta historia es narrada de una forma insuperable. El autor es un creador tan formidable que lleva un momento en el que el core de la historia deja de interesarnos y dices cuéntame más por favor de los personajes. Los quiero conocer, de dónde salen, cómo piensan, cómo sienten, dime los lugares, cuéntame cómo son. O sea, es una cosa impresionante. Es decir, es una curiosidad constante por descubrir ese mundo. Esa sensación de no querer dejar el libro, de no poder parar y de sentir que sus páginas te absorben es una maravilla. Hay una serie de giros, uno tras otro, muy emocionantes, que no ves venir por ningún lado porque es meterte en la cabeza de un mafioso y eso es casi imposible. Entonces vamos de sobresalto en sobresalto. Es un torbellino de emociones con un ritmo trepidante sin desperdicio. Consta de tres partes y al comienzo de cada una nos regala una oración de la Ilíada de Homero y de la Eneida de Virgilio, que nos da una idea de cómo va a ir decantando la historia. Es una obra de final abierto, tanto así que nos comparte los dos primeros capítulos del siguiente libro, así que hay que estar atentos. Es una lectura muy entretenida, interesante, bien narrada, que está dirigida para todo público. Así que no tengo más que recomendar este libro del infinito al más allá. Mi segunda lectura ha sido una trilogía que hace tiempo quería leer porque la sinopsis me pareció interesante, me gustan las distopías y esta colección es una de ellas. Atención, van a tener que leer los tres tomos porque no son autoconclusivos, así que si chapan uno van a tener que enchufarse con los occidentes. Abierto. Su autora es Joana Marcuse. El primer libro se llama Ciudades de Humo, 448 páginas. El segundo, Ciudades de Cenizas, de 400 páginas aproximadamente. Y el tercero, Ciudades de Fuego, con 576 páginas. Todas son de planeta. Los libros fueron lanzados en febrero, mayo y junio del 2022 respectivamente. Esta historia nos muestra el mundo después de la Gran Guerra, donde ya no existen países, existen ciudades que son dirigidas por líderes supremos, así se hacen llamar. Es un mundo de humanos sobrevivientes y de androides sofisticadísimos que convivían con los humanos a quienes ellos llamaban padres o madres porque eran científicos, los científicos que los habían creado. Las otras ciudades las voy a mencionar porque conforme van apareciendo de Ciudad Central, liderada por Max, será de donde emergen nuestros protagonistas, así que tiene un peso importante en la historia. Luego viene Ciudad Gris, liderada por Ben, padre de uno de nuestros protagonistas. Ciudad Jardín, liderada por Gil. Ciudad Diamante, por Lev. Las Islas Escudo, lideradas por Magnus. Y Ciudad Capital, liderada por John. Esta última era como la ciudad dominante porque tenía más de todo, más ejército, más tecnología, más logística, etcétera. Y eran quienes rechazaban todo avance y por tanto tenía la misión de destruir a todos los androides de la tierra porque los culpaban del apocalipsis, lo cual era una gran mentira, ¿verdad? Como vamos a ver conforme avanzamos en la narración. Finalmente tenemos a La Unión, liderada por un hombre al que le llamaban El Sargento. Este hombre tenía un proyecto futuro, hacer una ciudad como las de antes y en las que los androides serían aceptados, no eran parias. Esta ciudad aparece en la última entrega y aparentemente era la ciudad perfecta, pero no todo lo que brilla es oro. La narración empieza mostrándonos a Alice, la androide 43, cuyo padre es el científico John. Alice es un androide único en su generación, más humana que los propios humanos, y será la protagonista y heroína de nuestra historia. Alice tenía sueños recurrentes sobre una niña y una jovencita de nombre Alicia. La veía en un mundo que ya no existía, con todas las experiencias de los niños de su edad y de los jóvenes de su edad, las amigas, los novios, los conflictos con la mamá, en fin. Y cuando Alice despertaba sentía mucho, digamos, desasosiego, no por los sueños en sí, sino por la niña. Eran sueños tan patentes que sentía esas experiencias y eso era lo que la inquietaba, no sabía de dónde venían estos recuerdos. Uso a propósito la palabra sentir porque esta androide era casi humana. Lo único que diferenciaba a los androides de los humanos era el número que tenían en el vientre y ese era, digamos, el corazón de cada uno. Para matarlos debían dispararles ahí, no en la cabeza, no en el corazón, no en los pulmones, en el vientre. Entonces una noche Alice despierta y ve a unos hombres vestidos de gris disparando a los científicos y a los androides y aterrada decide escapar y termina en Ciudad Central. Y es ahí que conoce a Jake, un chiquillo que fue quien la encontró en el bosque cuando huía y la llevó con la doctora de la ciudad, la doctora Tina, una mujer encantadora, bondadosa y muy eficiente en su trabajo que atendió a Alice y supo que era androide desde el principio, pero le guardó el secreto. Red, un joven instructor cascarrabias, pero de buen corazón, también está ahí. Max, el líder supremo. Y Diane, otra instructora con voz y voto en la ciudad, al igual que los anteriormente mencionados, pero malísima. Jake no tenía voz y voto, era un chico, era un alumno. Y solo sería cuestión de tiempo el enfrentamiento con Ciudad Capital. Sobre todo cuando trascendiera que Ciudad Central escondía a un androide de última generación. Y no puedo contar más. Solo puedo decir de manera global que a partir de ahí se desarrolla una historia muy interesante post-apocalíptica que nos muestra la lucha de Alice para sobrevivir y también para vencer ese poder totalitario que lo único que quería era terminar con lo diferente. No será tarea fácil, pero tendrá el apoyo incondicional de sus amigos para lograrlo. Ahora, si analizo cada entrega, sinceramente creo que habría sido mejor un buen libro de 500 páginas en lugar de tres entregas de cerca de 400 páginas cada una. Mi experiencia con la primera entrega, Ciudades de Humo, fue de muchísimo entusiasmo al comienzo por el tema de mostrarnos a los androides y a un puñado de seres humanos científicos que conviven con ellos como sobrevivientes a una hecatombe. Y por otro lado, a los rebeldes, que eran mayoría y que le echaban la culpa a los androides de la destrucción de su mundo. Hasta ahí todo bien, pero luego la historia decanta en una novela de amor juvenil que durante gran parte del relato nos aparta de la trama principal. No sé con qué objeto, la verdad. Con los tres últimos capítulos sí nos metemos de lleno al corazón de la historia, pero creo que para entonces ya han pasado muchas páginas. Es muy tarde para eso y además no es autoconclusiva. Entonces como que nos quedamos en nada. Con el segundo libro, Ciudades de Ceniza, el ritmo mejora notablemente con relación a la entrega anterior, pero se frena a partir de la mitad. Hay una historia paralela que finalmente se revela tanto a la protagonista como a los lectores, que es el alter ego de Alice. Esos sueños que tenía al comienzo cobran mayor sentido y relevancia en el relato. Hay relaciones importantes y giros inesperados en la trama principal. Nos regala reflexiones muy interesantes sobre los dilemas morales de los seres humanos que tienen que ver con la valoración que hacemos de lo que llamamos vida humana. No rescato un personajazo que levante la narración. La verdad que son personajes un poquito llanos. Les falta evolución, creo. No soporté los arranques ocasionales de inmadurez de los protagonistas. No sé, me sacaba de la historia. No. Pero debo decir que el capítulo final es trepidante y muy bien narrado. Con la última entrega de la trilogía Ciudades de Fuego tenemos un final muy emotivo, lleno de sensibilidad, muy humano y bastante aceptable para mi gusto después de una larguísima tropelía. Por desgracia, el ritmo es tremendamente lento. Mejora en los últimos capítulos. Esa ya es una constante en la trilogía. Pero mi impresión es que tiene pasajes inverosímiles para forzar un desenlace porque si no, no hay manera. Sin embargo, está bien narrado y finalmente los personajes sí muestran una evolución interesante en esta entrega. Encontré por ahí una referencia al cuento de la criada cuando nos habla del muro donde colgaban a la gente. Pero siendo una lectura juvenil, a mí no me gustan las lecturas juveniles a menos que sean muy, muy, muy especiales. Esta da para mucha reflexión y mucho debate. Y justamente esas fueron las razones que me llevaron a realizar esta lectura. El eje de la historia es la lucha por la igualdad de derechos, sobre todo el derecho a la vida. A partir de ahí, por ese derecho, por pelear por ese derecho, podemos luchar para obtener conocimiento, para conseguir la paz y mantenerla y finalmente para lograr nuestra felicidad. Nos muestra un mundo diferente, pero con la misma inmoralidad social que existía antes de la catástrofe. Manipulación, mentira, discriminación, segregación, miseria, violencia, etc. Finalmente, esa falta de autocrítica y el culpar a las máquinas del desastre nos debe llevar a una reflexión importante. Como leí una vez, la humanidad no está predestinada a destruirse. Sin embargo, cuando el peligro nuclear hace acto de presencia, la esperanza de supervivencia humana se convierte en la única esperanza, al menos en la más importante de todas. Porque, digamos, con ese anhelo de supervivencia, con esa ilusión, en realidad no estamos exigiendo justicia, libertad, felicidad o cualquier otra de las cosas que usualmente le pedimos a la vida, ¿verdad? Ni siquiera nos referimos a nuestra propia supervivencia. En realidad, en el fondo, lo que queremos es que los otros no sobrevivan. O sea, que cuando nosotros muramos, siga viviendo la humanidad. Entonces, por eso es importante tener esa garantía. Porque cuando la esperanza se va, nos llenamos de desesperación, de desolación y cuando eso sucede, solo falta un paso pequeñito para llegar a la destrucción. Y creo que eso es lo que pasó aquí. Y creo que esa es una reflexión muy importante, sobre todo en estos momentos cuando suenan y no paran de sonar tambores de guerra. En resumen, esta es una historia de conocimiento, de aprendizaje, de desarrollo, de pelear por ser feliz y defender lo que uno cree y quiere. He hecho una reseña global, no es mi tipo de lectura, ya lo dije. Pero si se animan a leer esta historia, les aviso que van a tener que leer la trilogía completa, como ya les avisé al comienzo, porque no son libros autoconclusivos para nada. Es una narración lenta, creo que le sobran páginas, pero lo importante es que nos hace pensar sobre temas muy relevantes. Y yo creo que lo recomendaría por ese motivo. Mi tercera lectura es de Camila Sosa Villada, que vuelve después de entregarnos una novela excelente que se llama Las Malas. Ella es una escritora travesti que nos muestra ese mundo de una manera muy interesante, con personajes que se encuentran en un peligro constante, ¿no es cierto? Porque es un mundo muy violento y aún así no se rinden en su búsqueda de amor, de placer y, como no, de dignidad, que muchas veces les esquiva. A mí me encanta la literatura queer porque me parece muy divertida, con un sentido del humor muy fino y porque nos muestra una realidad que nos rodea, pero que muchas veces nos es indiferente o nosotros somos indiferentes porque la sentimos muy lejana, ¿ok? Y lo que hace Camila es acercar esa realidad a sus lectores. Es como decir, mira, esto pasa y esto existe, tomemos conciencia, no seamos indiferentes, pero sobre todo disfrutemos. Este es un libro corto, solo tiene 170 páginas, contiene nueve relatos. Se llama Soy una tonta por quererte y ese es el nombre del mejor cuento de todos y se trata de Billie Holiday, la cantante estadounidense de jazz, considerada una de las tres mejores voces femeninas más importantes e influyentes de ese género musical, junto con Sarah Bond y Ella Fitzgerald. Es una historia buenísima, triste, desgarradora, pero no se trata de ella, sino de María, una traba latina que tiene la suerte de conocerla y hacerse su amiga. Y es a través de sus ojos que vamos a conocer parte de la vida de esta mujer, que fue muy dramática, muy sufrida, pero que Sosa le añade su enorme imaginación y mucha ficción. Estos cuentos nos hablan de la violencia sexual infantil, del racismo y de la persecución, de las amenazas contra los marrones, sobre las travestis que tienen que estar con estúpidos niños ricos que al final no quieren pagarles y se llevan su merecido por eso. Se trata sobre la gran hipocresía de la sociedad en un cuento que se llama Mujer Pantalla, una novia de alquiler para hombres gays que no quieren ni pueden salir del clóset. Se trata también sobre monjas brujas. Aquí el realismo mágico dice presente. Luego nos manda a la época de la colonia en México, que se llama Cotita de la Encarnación. Un cuento muy intenso, es un cuento de venganza y maldiciones. Y el último se llama Seis Tetas. Vuelve el realismo mágico con personajes de las malas, que son los hombres sin cabeza. Aquí la travesti, hija de Lilith, era amante de un hombre sin cabeza y sale embarazada. Y a los 13 meses da a luz. Es decir, una imaginación maravillosa, una prosa sencilla pero atractiva, potente, historias muy entretenidas, un sentido del humor finísimo. Miren, este libro llegó en el momento preciso en el que necesitaba algo diferente, entretenido, divertido y a la vez intenso. Así que nada, yo recomiendo esta lectura porque la van a pasar muy bien. Y estas han sido mis últimas lecturas del mes de agosto. Mis siguientes lecturas serán de Agatha Christie, la reina del noir, ya que el mes de septiembre es el mes de su natalicio. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Pásenla muy bien y hasta una nueva oportunidad. Chao.